Encuentra los mejores pronósticos y apuestas deportivas en MipronósticoDeportivo.com Saludos y bienvenidos a todos, hoy nos acompaña Alonso de MipronósticoDeportivo.com que nos estará brindando su análisis y apuesta recomendada para el juego entre el Rebaño Sagrado y Santos Laguna Juego que será de la quinta jornada del torneo Apertura 2014 de la Liga MX y se estará llevando a cabo en el estadio Omni Live ¿Qué tal Alonso? Un saludo Bien Alonso, muchas gracias Ahora todos sabemos que las chivas están pasando por momentos difíciles se encuentran ubicados en la casilla número 12 de la tabla con apenas 4 puntos en 3 jornadas por su parte los laguneros también se encuentran pasando por momentos complicados pero al menos se encuentran en la posición número 8 de la tabla con 5 puntos en 4 jornadas y en esta ocasión parece que el posicionamiento en la tabla no es influencial para las cuotas ya que se encuentran favoreciendo a Chivas Guadalajara con una cuota de 2.10 en B365 pero puedo asumir que simplemente es por estar de locales Ahora Alonso, en su opinión, ¿qué podríamos esperar para este encuentro? y de paso, ¿cuál apuesta nos vas a recomendar? Bien, si tomamos en cuenta los últimos tres partidos del equipo de Chivas tiene tres derrotas de manera consecutiva tomando en cuenta que tuvo dos amistosos internacionales ante el Bayern Múnich y el AC Milan y el 3x0 que sufrió ante Pachuca el fin de semana anterior definitivamente a pesar de sus refuerzos el equipo de Chivas parece no levantar por el otro lado tenemos al equipo de Santos Laguna que viene de una derrota 2x3 ante Querétaro y que tampoco ha levantado pero por lo menos es más familiar dentro del éxito de la Liga MX hay que mencionar que el equipo de Santos ha ganado tres de los últimos cuatro encuentros ante Chivas y en esos cuatro encuentros ha anotado seis goles y solo ha recibido uno vamos a apostar el handicap asiático de más 0.5 goles en favor de Santos en el primer tiempo con una cuota de 1.375 en la casa de apuestas B365.com al equipo de Chivas le cuesta muchísimo iniciar con el pie derecho sus encuentros vamos a aprovechar ese detalle y apostarle al Santos en el primer tiempo Dax muy bien muchísimas gracias Alonso por su análisis y estamos hablando nuevamente la próxima semana hasta la próxima Dax y para más información sobre este y otros juegos más recuerde que pueden visitar mi pronóstico deportivo también los puedes encontrar en Facebook como mi pronóstico deportivo y en Twitter como arroba mp deportivo para sportsbookreview.com soy Dax Floyd